Es que el comunicador y político José Laluz considera que la 42 es la esencia del género urbano, Villalón. El concepto de la 42 es una prisión retorcida culturalmente que niega el Estado de Derecho. Los artistas no tienen que ver con el Estado de Derecho. No son sociólogos. Ellos entienden que el fenómeno de la 42 es digno de montarlo en un dembow porque es la esencia del movimiento, comentó José Laluz. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es esa zona de un barrio de la capital. Estamos en la 42 de Cristo Rey, ¿verdad? Si mal no recuerdo. De Capotillo. Ah, de Capotillo. Si hago la corrección, de Capotillo. Bueno, eso es lo que está pasando en la 42. Ahí ustedes ven. Eso es la esencia del mundo urbano, según... Sí, realmente te voy a decir la realidad. Y es una realidad un poquito triste. ¿Y no es papatarrima? Sí, no es papatarrima. No, porque el papatarrima es una realidad. Es una realidad un poquito triste. Y es que la 42 es el epicentro del movimiento urbano del dembow ahora mismo. O sea, lo que se está haciendo ahí es lo que está... Es lo que se está exportando al nivel nacional de la música. Por eso es que vemos este tipo de mueca. Vemos la altita ya cantando media lengua. ¿Tú sabes? Realmente no traen ningún tema con una base y un fundamento. Ni un valor. O sea, es más ritmo que... Realmente la música que se está haciendo hoy en día es más ritmo que otra cosa. Pero es una realidad de que la 42 se ha convertido en ese epicentro musical del dembow y de la música. O sea, de las cunas del dembow. Y tú sabes por qué muchas personas del ámbito político opinan. Porque la 42 era un barrio que antes no se podía entrar. ¿Me entiendes? Que culturalmente está siendo asequible a las personas, al igual que la comuna de Colombia. O sea, lo comparan mucho con la comuna de Colombia, que antes era un barrio que tú no podías entrar en los tiempos de Pablo. Pero ahora es turístico, ahora tú vas y visitas. Entonces, lo que muchas personas como Celalúa Lofo que dicen, que el gobierno debiera enfocarse un poquito más en culturizar este barrio para que la gente lo vea como de baila cultural. Eso es lo que yo entiendo. Que fue lo que dijo Diulca Pérez hace tiempo. Que esa partecita la cogió Bad Bunny por una canción. Sí, ¿no? Que le cuadró ella ahí y le sale un par de vainas. Que ellos se comunican con ella. Pero eso fue lo que ella dijo. O sea, hay que meterse ahí, pero no a proyectar. Yo lo digo responsablemente. No a proyectar lo que está ahí, sino a mejorar eso. Exacto. Porque realmente no podemos proyectar eso que estamos viendo ahí al mundo. Porque eso no somos nosotros. Eso es un bloque, un barrio. ¿Me entiendes? Que muchos muchachos de esta generación quieran emular eso, quieran imitar eso. Pero realmente el país entero no es eso. ¿Me entiendes? Yo no hago mueca. Y si José Laluz dice que eso es la esencia del género urbano, yo creo que esa es una de las... Actualmente. Una de las razones del por qué el género urbano está en la situación en la que está. Exacto. Porque lo hemos hablado aquí. El género urbano dominicano está en la situación en la que está porque ha querido coger la esencia de esa 42 y trasladarlo a la música. El problema es que no todo el dominicano te va a consumir eso. Te va a consumir eso. Y por eso el género urbano está en la situación en la que está. Yo no comparto esa información que dice José Laluz porque para mí la esencia del urbano es cada rincón donde aquel joven no tiene voz para otra cosa. Que hace un rap, no tanto dembow, que hace hip hop, hip hop, que hasta baila. El género urbano, también dance, que baila todo. De cada rincón es que viene esta esencia urbana, no de la 42 porque la 42 es ahora con el dembow y todas las atrerías que se ve ahí porque lamentablemente es una delincuencia total que está ahí. Realmente la 42 es... Proposición del vicio de la droga. Vamos a decir, se puede decir... Punto, viene el aire. No de la droga. No, porque la 42 es un pum gigante. La 42 viene siendo un pum el epicentro de eso. Porque aparte de la música, lo que se consume ahí... No es cerveza, ni romano. Ellos no saben una casa de cerveza ahí. Y que estamos viendo cerveza. No, ellos se meten en la cuestión. ¿Cómo que se le dice, por ejemplo, a la empresa grande, por ejemplo, los que están aquí son sucursales, por ejemplo, la sucursal de... Franquicia. Esa, no, ahí está la vaina grande. Ya tú sabes, para no mencionar, tú sabes aquella palabra. Porque realmente eso es lo que la 42 es pone y República Dominicana no es. La República Dominicana no es un país que consume y sale a Semueca. Y eso solo querió vender dos o tres gente. Sabemos que está en el dior, que se está, salió de ahí y se está popularizando, pero la 42 no es. ¿Me entiendes? Y yo entiendo que sí, que si se puede arreglar y se puede cambiar la cara. Igual que la comuna, pero la comuna no entraba nadie. Eso tienen que hacerlo. El gobierno, el Ministerio de Cultura, que arregle eso y la gente vaya. Mira, tú eras la 42, lo que antes era. Pero no es poner, no, no, que eso es la esencia de lo urbano ahí, no. No, eso no. No me hable de eso. Ay, que también, esa es la 42, un reflejo también de la situación culturalmente hablando del país. Que después de muchos años en la que el gobierno no se, no cuidaba, no promocionaba la cultura en los centros educativos, en centros, en clubes deportivos, en todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que llegó la música urbana, llegó el género urbano con sus dinámicas. Y entonces, y eso se combinó con lo que es en la 42 sin música, que es lo que nosotros hemos hablado de eso. Entonces, eso se combina y ahí está el resultado. En la 42 hay más de eso que colmado, pa' madrecito. Ay, mi madre. Pa' que tenga una idea. Ya ustedes saben y esperemos en Dios que esto algún día lo logre el gobierno, cualquier gobierno que haga esto, cultura. Que la gente entre ahí, a tomarse fotos, a compartir con la gente, como lo hace la comuna de Colombia. Y yo creo que sí, que eso puede suceder. Claro, claro. No tan solo en la 42 hay más barrios. Exactamente. Como el Simón Bolívar, la Cañita, la Ciénega, donde Dios es secreto. Todo eso por ahí, al lado del río debe hacer algo cultural. Y no solo también en la capital, en todo el país. Claro, claro. Así como hay una 42 en el distrito, hay muchas mini 42 en otras ciudades aquí del país. Claro, que han imitado esa ratavilla de esa 42. Mucha delincuencia, gente sin escrúpulos ahí. Sí, la gente cree que eso es cultura. No, no, no. Debe arreglarse.